Una comisión que estuvo aquí cumpliendo instrucciones del presidente de la República en adicción a la problemática que se ha generado aquí por el uso del agua del Ligio Masaque, como yo decía, producto de eso, entonces, hemos identificado una serie de apoyos a esta Junta de Elegantes para que, lejos, como decía también, convertir esta dificultad en una oportunidad para hacer avanzar la agricultura y los trabajos que tiene por delante la Junta de Elegantes. Y eso es lo que hemos hecho. Entregamos, como ustedes han visto, entregamos las retropalas, las retroexcavadoras, le entregamos, tal y como asumimos el compromiso con los productores agrícolas, con la Junta de Elegantes de aquí de Dajabón, igualmente las camionetas para uso de la regional del INDRI y también de los productores agrícolas. Y tal y como manifesté recientemente en nuestras palabras, también en las próximas semanas vendrán otros beneficios. La Junta de Elegantes, a nombre del Consejo Directivo y todos los regantes que componen la zona de Dajabón, se encuentran agradecidos con el Banco Agrícolas, con Fernando Durán y con Romero Cava y el presidente, que es el que nos ha enviado ellos para que eso se llegue a cumplir y se llegue a ser ayudados. Nosotros estamos muy agradecidos y le damos las gracias. Según nuestro corresponsal en la zona, Domingo Popoter, los equipos entregados para facilitar la labor en campo tienen un valor de 10 millones y 500 mil pesos, mientras que los funcionarios adelantaron que en la próxima semana llegarán otros beneficios para los productores agrícolas. Gracias. Gracias.